Bueno, vamos a ver un tema de Manuel Lentera que se llama Ascotida. Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me diría, cuando me lo sobe, no esperabas tú, se estaba a ser en mi vida. Inevitablemente tu amor, de tu apoderado de mi corazón, a ti, a ti, a ti. Inevitablemente esconderte que algo me sustentía, pero fue imposible lo que para todo, tú no me lo creías. Y no lo pude gritar, de ti me fui a enamorar, mujer de tu herida. Y es que estés muy bien, que tú ya tienes por ellos y tienes por amigos, yo no me puedo fallar. Te quiero a escondida, no sé cómo olvidarse si te guía, cómo decirle a él que ahora es mi vida, es a ti, 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 a ti. Oh, no, te quiero a escondida, no quiero provocarle yo la herida, que pueda lastimarte al decirle que soy de ti, enamorado sin querer. Oh, no, 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 no. Mi ganita de ver, te sucedió lo que yo tanto me temía Cometí el error de fijarme en ti cuando no te venía Y no quiero sentir lo que ahora siento por ti Mujer, tu herida Y es que sé muy bien que tú ya tienes sueño que si no fuera tu voz Yo no le puedo pagar Te quiero escondidarte No sé cómo evitar aquí terminar Cómo decirle a él ahora que mi vida está aquí ¿A quién? ¿A quién amo sin deber? Oh no, te quiero escondida No quiero provocar de yo la herida Que pueda lástima le dejan decirle que estoy de ti Me he enamorado sin querer Oh no, me he enamorado sin querer No, te quiero escondida Oh no, me he enamorado sin querer